Gracias. 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 No, no tengo drama, tengo que sacar una hoja y me entro preguntas, pero no eres la idea. La cambiaron a la fecha. Entonces la escribí al titular porque no cambió nada en un poema de humor. De muy mal humor. Dijo que el 5 iba a ser más o menos el mismo formato, ¿no? ¿Con LINE? Bueno, vamos a terminar rapidito el tema de títulos. Así la clase que viene ya nos queda para el pasaje. Y yo le preguntaría. Pregunta. ¿Es oponible un recibo? No. Salvo el tropeado sin medio. Salvo la persona que está vinculada por ese recibo. No, no, no. La única prueba posible del crédito es el documento. Porque como cocina de creación de voluntad unilateral. ¿Uno se obliga? ¿En quién quedaría con ese interés? ¿Quién lo emite y el primero pide? Por ejemplo, el gozante y el gozatario. O sea, yo se lo entrego a usted. Usted me paga el recibo. Y obviamente después, si yo lo voy al recibo a usted, no le pongo a hacer ese pago. Claro. Y no puede, por ejemplo, si lo sigue circulando ese pago. Sí. Un tercero no puede... El pago es una defensa personal. Y la defensa personal es... No, o sea, no se arrancan con la circulación. Claro, el gobierno puede pedir a una de las personas. Claro. O al primero. Claro. A cualquiera. Después, si hay un saco, se cobra dos veces. Son cuestiones de otro ámbito. El derecho penal. Pero es otra cuestión. No es una cuestión de derecho cambiario que es el crédito. La duda del crédito. Piensen siempre en que la duda, la opinión es reforzar el crédito. O sea, en que la duda, el tenedor es el que tiene razón. Y el crédito hay que pagar. Pero después, cómo se repiten, es otro tema y otro ámbito. Bueno, seguimos la clase más alta y estamos con vencimientos. Si no lo equivoco. Vamos a hacer un paralelo entre el cheque y el pagaré y vamos a meternos de lleno en lo que es el cheque. Me quedo por decirles el tema de la circulación. La circulación de los títulos valor es a través del endoso, que está previsto en el código. Y la circulación puede estar de cuatro maneras posibles. Según cómo se libre el título. Vamos a encontrarnos con la circulación en blanco, que es el supuesto que cuando el título no tiene indicado al beneficiario, en cuyo caso, para que el título circule, basta la entrega material del título, para que quien lo recibe se considere titular de ese crédito. titular del crédito. Después tenemos la circulación, otra forma. La circulación a través de la inclusión de una cláusula que se llama al portador. En este caso, cuando uno, por ejemplo, endosa un título, consignan, además de la firma, la cláusula al portador. En ese supuesto, la circulación también es con la simple entrega al portador. La diferencia con el supuesto anterior es que el caso anterior, que es la circulación en blanco, se podría completar con el nombre de alguien y cambiar la forma de circulación, que es lo que vamos a ver ahora. Yo, por ejemplo, puedo endosar un título a nombre de... Tengo un tema de Alzheimer. Gustavo, a nombre de Gustavo, directamente lo firmo y se lo entrego. Eso sería un endoso en blanco. Yo le entregué el título. No está indicado Gustavo, solamente está la firma. Gustavo podría recibirlo y ponerle, arriba de mi firma, endoso a Gustavo. Entonces está cambiando la forma de circulación. Él pasa a estar indicado en el título como acreedor. Si yo lo hubiera hecho endoso al portador, Gustavo no tiene forma de cambiar esa forma de circulación. Lo puede volver a pasar, pero no va a estar nunca mencionado, porque ya está la cláusula al portador. ¿Entienden la diferencia? Es que en uno se puede modificar la forma de circulación y en otro no. Pero ambos circulan con la sola entrega del título. En blanco, al portador. El tercer supuesto sería nominal. La tercera forma de circulación sería nominal. Que es cuando, además de la entrega, se consigna el nombre del beneficiario. Además de la entrega, se consigna el nombre del beneficiario. Endoso a Gustavo y firma, por ejemplo. En cuyo caso, para que circule, indefectiblemente Gustavo tiene que volver a firmarlo. No basta con que lo entregue. Cuando es nominal, y está indicado el beneficiario, para que vuelva a circular, el beneficiario de este endoso tiene que volverlo a firmar y además entregar el título. Si no, no hay circulación. La cuarta forma en que regula el código vigente es el nominativo. Una cosa es nominal y otra cosa es la articulación nominativa. que es aquella que, además de estar indicado el nombre del beneficiario del endoso, está sentado en un registro Esa circulación. Entonces, para que circule ese título y que esa circulación sea válida, va a haber que volver a firmarlo, entregarlo y asentarlo en el registro. El nominativo, además de estar indicado el nombre, está asentado en un registro. Entonces, para hacerlo circular, hay que firmar, entregar el título y asentarlo en el registro. Si no, la circulación no es válida. ¿Alguno tiene una fibra? ¿No? ¿Ninguno? En el aula ocho cosas había una. No, no le debía, pero no. Bueno, habíamos dicho que dentro de los títulos valores que eran género había una especie, que eran los cuatro títulos que les mencioné, pagaré, letra, cheque y factura. El pagaré puntualmente, está regulado en el decreto ley 59.65 del 63, y dijimos que como cualquier otro papel de comercio, es formal. Lo mencionamos en la clase pasada. que sea formal, significa que hay que cumplir con ciertos requisitos, al momento de redactarlo o de crearlo, que si no se cumplen, no es pagaré. Esos requisitos están mencionados en el artículo 101 del decreto, 101 y 102. 101 y 102. Y les reitero, ¿eh? 59.65 del 63. Y si no se cumplen, directamente eso es un documento aprobatorio, pero no es un pagaré. Entonces, si no es un pagaré, no circula de mano en mano y no contiene este crédito autónomo y abstracto. Pierde esos caracteres. Esos requisitos los vamos a mencionar. Mi idea era redactarles un pagaré, pero no tengo marcador. Ahora sé que va a haber algún recontracopado que voy a ir a buscar un marcador, pero re, re, re copado, que me va a dar un mate y que va a hacer todo eso. Abuso. Un mate ya tengo muy bien, ¿viste? El grupo este. Muy bien. Así... gráficamente lo ven. Pierde el carácter de crédito abstracto y autónomo. Gracias. Perdón, ¿eh? Me puedes ubicar con una misma forma. Está verdad. El 101... Así adelantamos un poquito después, igual lo repetimos. El 101 menciona los requisitos extrínsecos. El 102 lo que prevé son las suplencias legales. Las suplencias legales son como la ley, frente a determinadas omisiones, presume igualmente la validez del título. ¿Cómo la ley? El 102 lo que prevé son el título. Como la ley es la de determinadas omisiones, presume igualmente la validez del título. El 101 lo menciona un montón de requisitos. Bueno, pero sin olvido algunos, el 102 dice igualmente, pediría pagaré en estos casos. son lo que se llaman las suplencias legales y juegan a favor de mantener la validez del título no cumpliste con el 101 y ni cuadras dentro de la asociación del 102 no, es pagar esto va a ser solamente un instrumento probatorio pero no pagas dime si la cantidad de esos cuatro están previstos ahora en la ley en el código que son la forma de circulación del género, título, valor por supuestamente el negocio que vos celebrás con la persona que lo recibe vos no vas a entregar un cheque porque sí el cheque lo vas a entregar por una caja la misma que un padre bueno yo te lo entrego te lo entrego a Gustavo me dice bueno, endosámelo ¿por qué? endosámelo en aminal o yo digo no yo quiero endosártelo y que vos figures porque si vos lo haces circular yo quiero que vos respondas entonces te obligo y él me puede decir no, mirá yo si no me lo hace en blanco no lo acepto porque yo lo quiero rebolear y no quiero que me quede asentado en la contabilidad es una cuestión de cada negocio en particular que hace la circulación negocio, perdón que se abstrae del título ¿para qué? para darle seguridad y se acepta porque si no el tercero llegaría viciado con todas estas cuestiones internas es un tema entre las partes pero ustedes lo saben mejor que yo a veces los cheques uno ¿qué hace? los recibe voladores para poder pasarlos y no contabilizarlos y hay veces que no que te sirve que esté a tu nombre para usarlo como plata blanca y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo yo los he oído por la actividad el pagaré los requisitos el pagaré puede ser sigue siendo un título cartular es decir que está previsto que sea un título que se materializa en un papel que puede ser en un formulario preimpreso o directamente redactarlo en una hoja al computador a mano lo único que importa que esté mal un título es la firma que la firma es lo único que evidencia la manifestación de voluntad obligada después lo demás puede estar redactado de cualquier manera ¿para qué cita pagaré? vamos a diferenciar dos momentos al momento de la creación y al momento de la presentación al pago para que exista pagaré para que digamos que estamos frente a un pagaré basta que esté en un papel mencionada la denominación la denominación del título pagaré que tiene que estar en el idioma nacional y la firma de la persona que crea el título que mencionamos la clase pasada que quien crea un título lo denominamos librado esto es lo que se denomina pagaré en blanco y que si ustedes se toman el trabajo de ver a diario por ejemplo un frabe agarbarino tarjeta de ganja cualquiera de esas y sin hacer mención con intención mala sino ejemplificativa cuando uno saca algún crédito por algún producto o servicio o lo que fuera les da un montón de formularios y entre ellos se nos enfirmaron un pagaré en blanco en estos términos porque pagaré para la ley es al momento de la creación un papelito que diga la palabra pagaré y la firma del librado hoy por hoy hay un montón de fallos que no viene el caso que estemos en el estado en particular pero hay un montón de fallos que determinaron que el pagaré cuando se libra en situación de consumo no sería pagaré conforme al decreto sino está reflejado en el pagaré todas las normas de defensa del consumidor que tienen supuestamente rango constitucional mayor que las que regulan el crédito en particular en el decreto entonces hoy por hoy las pagaré que se llaman de consumo que son los que uno firma en tarjeta naranja en albarino en pravega no serían títulos como los que estamos viendo ahora ¿por qué? porque sí tienen que estar acompañados de la causa deberían estar causados en el contrato de consumo donde surge el monto los intereses los vencimientos bien con toda la información detallada en favor del consumidor que se supone la parte más débil en esta relación de consumo amén de que esos fallos apuntan a otra cuestión no a la cuestión de fondo que es la regulación de pagaré sepan que ¿por qué? ¿qué pasa? ustedes lo saben después generan un saldo y le ponen el monto que desarroja el saldo a ellos y uno no sabe cómo llegó a ese monto entonces no tienen idea si este pagaré uno quizás lo firmó pensando que se han graduado por 5 y terminan siendo un pagaré de 15 por decir una cuestión exagerada más allá de esta doctrina que hay ahora inoperante en toda la provincia de Buenos Aires lo cierto que para que haya pagaré se hace que esté la denominación y la firma para que ya estemos frente a un título con los que venimos bien al momento de la presentación de pago el pagaré tiene que tener todos los requisitos del artículo 101 y son lugar de creación el orden de los factores no altera el producto mientras estén todos los requisitos no importa cómo yo hago una redacción similar a los formulares pero uno podría poner todo de corrido y eso no pagará igual en los estén todos mencionados no hay formalidad en donde se consigne cada uno el lugar de creación es lo que marca la ley aplicable o sea que bastaría poner Argentina para que este pagaré sea válido no hace falta poner Mar del Plata porque lo que marca en realidad es la ley que se aplica para regular el pagaré si dice Brasil es la ley brasileña y si dice Argentina es la ley aplicable lugar de creación fecha de creación la fecha de creación lo que marca es la capacidad de la persona que libra el pagaré es decir que nos va a determinar si la persona estaba viva si estaba muerta si estaba concursada quebrada mayor de edad menor de edad entonces es importante la fecha de creación porque nos da la pauta de que la persona que lo está creando está capacitada para librar una obligación de estas características la ley también exige además de la denominación la promesa incondicionada de pago que está subsumida dentro de la denominación la ley también exige la promesa incondicionada de pago en el caso del pagaré adentro de la palabra de pagaré y ya está el compromiso de pagar pero igualmente sería pagaré si uno pone por ejemplo voy a pagar a la orden y omito la denominación pero consigno la cláusula a la orden y una promesa de pago también es pagaré me comprometo a pagar voy a pagar voy a pagar me obligo a pagar y la frase a la orden con eso conservo la valencia de pagaré igualmente más allá de que es más sencillo obviamente con el pagaré y ya ahí evitamos todo si omito la denominación consignando una obligación de pago incondicionada y la cláusula a la orden ya estaríamos frente a un pagaré otro requisito el nombre del beneficiario el beneficiario tiene que estar indicado el pagaré en blanco no es válido si es válido el cheque sin beneficiario no así el pagaré al momento de ser presentado al pago tiene que tener indicado una persona acreedora del jefis el cheque no el cheque puede estar perfectamente librado sin beneficiar el beneficiario puede ser una persona física o una persona jurídica y puede ser una o más personas en forma conjunta o en forma alternativa Marcela y Juan sería en forma conjunta Marcela o Juan en forma alternativa parece una pavada semántica pero esto lo que nos cambia es la forma de circulación ¿por qué? porque el título cuando circula circula en forma completa como contiene un crédito yo no puedo pasar parte del crédito yo hago circular todo el crédito entonces si dice Marcela y Juan y después en dos a uno solo esa circulación no es válida si dice Marcela o Juan con que firme uno sería válida esa circulación entonces no es una cuestión gramática sino que es una cuestión que hace a la circulación válida de ese crédito y si no circula en forma válida el debedor ya no tiene los beneficios este crédito inalteral la obligación de incondicionada es de pago y es de una suma determinada de dinero la suma de dinero puede ser consignada en letras o en números en letras y en números si hay diferencias entre las letras y los números priman las letras y si hay diferencia entre números o letras prima la menor dos veces escribimos números y hay diferencias uno dice 100.000 y otro 10.000 prima la menor que por ejemplo si acá pusiéramos 100.000 y acá dice 10.000 va a ser por 10.000 si pusimos dos veces de la misma manera las dos veces en letras o las dos veces en números prima la menor y acá dice 100.000 y acá dice números van a primar va a ser por 100.000 6 letras y números prima la menor si está dos veces de la misma manera en letras o en números prima la menor la suma de dinero pueden ser consignadas en moneda nacional o en moneda extranjera moneda nacional o en moneda extranjera pero escrito moneda nacional no podés ponerlo en moneda nacional o en moneda extranjera él pagaré el cheque no para el cheque necesitas una cuenta corriente y moneda extranjera ¿puedo escribir el pagaré en inglés? no 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 obviamente el monto tiene que estar en moneda nacional el monto tiene que estar en idioma nacional en moneda extranjera pero podrías poner un pagaré de 10.000 dólares perfectamente hay una cláusula que está prevista en el artículo 45 del decreto que es la cláusula de pago en efectivo en moneda extranjera que si no se consigna esa cláusula si no se consigna esa cláusula por más que se haya consignado una moneda extranjera se puede liberar pagando moneda nacional si yo pongo la suma de dólares 10.000 y no pongo nada más dólares 10.000 al momento del vencimiento el obligado puede pagar 10.000 dólares billetes o bien la cantidad de pesos necesarios para comprar los 200 dólares si yo consigno la cláusula de pago en efectivo en moneda extranjera que no tiene una formalidad se pone entre paréntesis pagadero en efectivo en moneda extranjera o solo debe pagarse en moneda extranjera y artículo 45 del decreto si uno consigna esa cláusula de forma expresa la única forma de cumplir es pagando en la moneda apartada esa cláusula sigue vigente por más de todo el lío que hay con el tema de los dólares o que hubo y que uno nunca sabe cómo es acá esa cláusula sigue vigente no está derogada y se puede consignar en un pago no en un cheque porque el cheque funciona de otra manera moneda nacional moneda extranjera otro de los requisitos el lugar de pago el lugar de pago que para cumplir con la formalidad basta con signar una localidad una ciudad no hace falta poner una dirección yo podría poner el mar del plata y este pagaré es válido ¿qué pasa en la práctica? ustedes todos nos tenemos que trasladar a una época que ninguno existía que era el año 63 y obviamente la realidad era otra se pensó el decreto en otra realidad y en otro contexto si yo libro un pagaré que dice domicilio de pago Mar del Plata la particularidad que tienen los títulos es que nacen para circular entonces yo lo creo pero no sé quién lo va a tener el rencimiento entonces a diferencia de cualquier otro crédito de cualquier naturaleza los títulos son los únicos en donde el acreedor va a requerir el pago al domicilio del deudor en los demás casos el deudor va al domicilio del acreedor a pagar es una diferencia que hay ¿por qué? porque los créditos no se sabe quién los va a tener ¿por qué circula? entonces si yo libro un título con domicilio de pago Mar del Plata está claro que el tenedor no va a saber dónde va a tener que ir a cobrarlo al momento del vencimiento porque es probable que no sea la persona que se lo entregó directamente cuando lo creó y no tiene contacto entonces no sé dónde lo voy a cobrar en la práctica obviamente se consigue una dirección se pone un dato acá en calle con Bajufune 21258 de Mar del Plata le ponemos una dirección pero para cumplir con la formalidad el pagaré sería válido poniendo solamente Mar del Plata y además lo que hay que consignar para que el título sea válido es el vencimiento que el vencimiento podemos usar cualquiera de las opciones que vimos en la clase pasada las cuatro formas de vencimiento que vimos a final de clase los absolutos o los relativos no existe el pagaré sin la declaración de voluntad de quien lo crea de obligarse entonces para que el pagaré quede completo necesitamos que ya lo habíamos mencionado la firma del librador no te voy a poner nombre, apellido nada como que haya un gancho este pagaré así de simple y sin datos suficientes sería pagaré en los términos de la ley yo creo que lo vayan a cobrar dice Marcela no sé quién firma está claro que es muy rudimentario pero la ley les vuelvo a reiterar es del 63 estaba pensado en otro contexto obviamente como estos círculos son completos ponemos lo más que se pueda dentro del libro dos omisiones o dos posibles omisiones si me olvido la fecha de vencimiento artículo 102 igualmente es pagaré y se presume que vence a la vista omito la fecha de vencimiento igualmente es un pagaré y se presume que vence a la vista o sea que este título también sería válido por más que me dice cuándo ven que vence con la sola presentación se lo exhibe el tenedor y ya lo tenés que tenés la obligación de pagar la segunda suplencia legal es que si se omite el lugar de pago si se omite el lugar de pago se entiende que el lugar de creación se va a considerar lugar de pago lugar de creación y domicilio del librador si se omite el lugar de pago no consigno nada se presume que el lugar de creación va a ser lugar de pago lugar de creación y el domicilio del librador o sea que esto igualmente por más que le estén faltando requisitos sería un pagaré no es así en cambio pagaré si lo que se omite es el lugar de creación por más que esté mencionado en lugar de pago en lugar de creación anula o invalida el pagaré lo mismo que invalida el pagaré si dijera un vencimiento que está prohibido por ejemplo un vencimiento escalonado el 15 de octubre y el 15 de noviembre no estoy diciendo no es que me estoy olvidando el vencimiento estoy consignando uno en contra de la ley tampoco sería pagaré la suplencia arriesga si me olvido de poner cuando vence si pongo un vencimiento que no es el legal no es pagaré o sea que esto no sería pagar eso por ejemplo si pudiera ser o cualquiera son variadas ¿qué diferencia hay con el cheque? la diferencia que hay con el cheque es que si bien en el cheque a nivel título nos vamos a encontrar con un beneficiario y un librador o sea que cuando vemos el título hay una promesa de pago a favor de alguien y asumida por otra persona el librador del cheque no va a pagar con plata física sino que lo va a hacer el banco girado porque indefectiblemente para que haya cheque necesitamos previamente una cuenta corriente con un banco autorizado no sé si es la misma pregunta pero tengo en señas cheque no viene en ninguna materia en la carrera nunca cuenta corriente ¿sí? miren cuánta corriente es c ¿qué lo van a comer? si alguno en zona en conta primera la particularidad que tiene el cheque es que en el pagaré se dice que los emplazamientos son dos el librador y el beneficiario el librador se obliga a enfrentar el beneficiario y tiene que cumplir la obligación de pago que asume en forma unilateral en el cheque para que haya cheque más allá de que el papelito en sí pareciera que es igual al pagaré necesita indefectiblemente que previamente haya una relación entre el librador del cheque y un banco que es una entidad financiera autorizada por el central para funcionar entre el banco que vamos a denominar girado y el titular de la cuenta hay una relación contractual que puede que se basa en la cuenta corriente y que puede tener un contrato accesorio que es el pacto de cheque esta relación contractual se basa en la cuenta corriente y tiene un contrato accesorio que es el pacto de cheque el pacto de cheque es un contrato que se formaliza tácitamente cuando se retira la chequera del banco ya no hay un contrato que uno firme y diga pacto de cheque es un contrato que tácitamente se asume entre el banco y el titular al retirar la chequera del banco y en realidad esa chequera lo que evidencia o lo que expresa son las órdenes de pago que le da el titular a su banco las órdenes de pago que le da el titular a su banco para que el banco disponga de los fondos que son de su propiedad propiedad del titular de la cuenta y que el banco y que el banco los va a ir disponiendo a medida que su cliente le dé las órdenes los cheques la chequera lo que hace es tener un montón de talones que son órdenes de pago que le da el titular de la cuenta a su banco para que vaya disponiendo de sus fondos de la manera que el cliente le diga el banco hay un artículo nuevo en el código civil y comercial que es en 1400 que lo que determina es que los fondos de la cuenta corriente son del titular de la cuenta antes no había un artículo así esa era la duda si eran fondos del banco o del titular ahora está claro que los fondos que están depositados en las cuentas corrientes son de las cuentas corregistas son de su propiedad entonces vos con el cheque que haces haces dos cosas le decís a tu banco cómo dispone de tu plata y además asumís frente a terceros obligaciones de pago incondicionadas tiene ¿cuál era la conclusión que había antes no se sobreviende que somos abogados que tenemos problemitas entonces a todo le buscamos la vuelta entonces cuando hubo liquidaciones de entidades financieras una época de muchas liquidaciones de entidades financieras incluyen como activos los bancos obviamente los depósitos de los cuentas correntistas entonces había unos que decían bueno si está incluido en el activo ¿por qué? el banco y el banco lo que te da son en realidad préstamos con un costo de reembolso cuestiones de abogados no le encuentres la lógica como yo no le encuentro yo cursé un cuatrimestre de contador y me superó el debe y el haber pero para mí el debe es otra palabra entonces claro son distintas acepciones de todo hoy está zancado esto porque hay un artículo que expresamente dice los fondos son de los cuentas correntistas no hay más dudas y no hay margen de encontrarle a quién corresponden esos fondos vamos a tener por un lado la existencia de una relación contractual entre el banco y un cliente que ese cliente va a ser el titular de la cuenta corriente ese cliente que dijimos que a través del pacto de cheque lo que le va a ir mandando son órdenes de pago a su banco para que disponga de sus fondos paga de esta manera va sacando la plata de 500 de a 1000 según que los papelitos que le vayan llegando al banco esos papelitos por otro lado generan una relación entre el titular de la cuenta que se va a convertir en librador de estos cheques y el tenedor de estos cheques esa relación en que se va a basar exclusivamente en el papelito y que le da al tenedor un crédito autónomo y abstracto para el banco son órdenes de pago contractuales y para el tenedor son órdenes de pago incondicionadas yo tengo un crédito que no podría cobrar al domicilio de Silvina sino que lo voy a cobrar al banco donde Silvina tiene sus fondos la relación entre el titular de la cuenta que ahora es librador de este cheque y el tenedor es una relación netamente cambiaria es decir que se basa únicamente en el papel en el cheque cheque y el tenedor ¿qué va a hacer? va a ir a cobrar el banco por eso siempre se arma la estructura del cheque como un triángulo pero la relación que existe entre el tenedor del cheque y el banco en principio no es ninguna porque el banco nunca tiene responsabilidad cambiaria por el pago de este cheque el banco nunca tiene responsabilidad por el pago del cheque tiene responsabilidad frente a su cliente contractual pero si lo paga o no lo paga no lo hace responsable frente al tercero entre el tenedor y el banco y el banco no hay ningún tipo de vinculación salvo que a su vez el tenedor sea cliente del banco pero es otra cosa no es por el cheque es por ser cliente del banco ¿sí? ¿me van siguiendo? la única relación que puede haber entre el banco y el tenedor es si hay algún siniestro dentro del banco y genera alguna responsabilidad extra contractual entre ellos pero con el pago de ese cheque el banco no tiene ninguna responsabilidad frente al tenedor la responsabilidad la tiene con su cliente esta relación es contractual esta relación es cambiaria y acá no habría ninguna relación ¿sí? para que se pueda liberar un cheque indefectiblemente siempre tiene que estar previamente la cuenta y contrato de cuenta corriente con el accesorio de pacto de cheque no todo el mundo que tiene cuenta corriente puede liberar cheque la cuenta corriente es el contrato madre está el pacto de cheque como un accesorio otro accesorio es la autorización para girar en descubierto otro contrato accesorio es la autorización para girar en descubierto y otro accesorio y otro accesorio más es el servicio de caja que es que cuando el banco hace cobros en nombre de su cliente cada servicio tiene un costo más de gratis en los bancos a nivel papel a nivel cheque en la estructura el cheque es muy parecido al pagaré no dice pagaré sino que dice cheque pero en el domicilio de pago que va a decir la dirección del banco porque el cheque no se puede pagar si no es otra vez de un banco el cheque puede ser de dos tipos común y de pago diferido disculpe ¿estos accesorios son opcionales? son opcionales del cliente con su banco es más podés tener cuenta corriente y nada más podés tener cuenta corriente y cheque podés tener servicio de caja sin cheque eso lo va manejando cada cliente con su banco son todos contratos que le vienen del madre que está cuenta corriente dos tipos de cheque común y de pago diferido el común es pagadero a la vista el de pago diferido es a guía fijo lo vimos la clase pasada con la posibilidad de diferir entre la creación y el vencimiento hasta 360 días no sé si se acuerdan que habíamos mencionado para poder librar común o de pago diferido son dos chequeras distintas hay que pedir o común o de pago diferido y por lo que yo sé solamente hay en pesos en este momento o sea que no está la libertad de consignar el monto porque en realidad no el monto la moneda porque en realidad la moneda tiene que coincidir con la moneda que corresponde a la cuenta corriente después la estructura es semejante a la del pagaré lo bueno de los cheques es que casi todos los requisitos vienen preimpresos entonces es más sencillo cumplir con los requisitos extrínsecos porque casi todo ya viene en un formulario que no es cualquier formulario sino uno autorizado por el banco central tanto el cheque común como el depósito diferido circulan por el dozo el común admite un solo endoso el depósito diferido dos a la consejera solicita el lugar de pago en el caso del cheque ya te viene el banco girado no tenés que poner nada y algunos ya te traen el lugar de creación también preimpreso ya viene el mar del plata y vos lo que te pones es la fecha ¿le hago una consulta? sí ¿el endoso puede ser un cheque común un solo endoso? un solo endoso y el cheque podés diferido dos endosos o sea la persona que lo recibe con su doble todo lo puede firmar una vez y la otra quien se lo da lo puede firmar otra vez otra vez y ahí para salvo hay una comunicación que es la número 5.000 del banco central que si el cheque lo endosa para negociar en la bolsa de valores no hay límite en el número de endosos o sea si entra a la bolsa ahí puede circular varias veces pero lo que es la diaria más de dos endosos no son uno cuando es pago diferido y cuando es común uno solo eso sigue igual el segundo endosatario que es quien recibe de ese endoso o sea que en la circulación van a intervenir tres personas el beneficiario que pasa a ser el primer endosante el segundo endosante y quien lo recibe que es el segundo endosatario que es el tercero que lo recibe tanto el cheque común como el cheque podés diferido hay un plazo para presentarlo al pago que es de 30 o 60 días según sea nacional o extranjero todos los plazos en la ley de cheque son corridos lo aclaro porque en los abogados tenemos la cabeza media limada y todos los troncos que estaban en la ley son corridos los plazos los 360 los 30 los 60 todo el corrido hasta hace poco un año más o menos el banco provincia admitía presentarlo hasta 60 días y ahora eso lo cortó y son 30 así es nacional o 60 así es extranjero si es un cheque común los 30 se computan desde la creación y si es un cheque podés diferido los 30 o 60 desde el vencimiento ya no es que vence un libro corriendo a un alto sino que vence y tengo hasta 30 días para presentarlo al cobre la presentación al pago se puede hacer por ventanilla o mediante depósito bancario a los fines del cumplimiento de la presentación es lo mismo o se presenta por ventanilla o se deposita si se presenta por ventanilla quien lo presenta lo tiene que firmar con todos los datos adelante del trajero y esa firma se conoce con el nombre de endoso recibo cuando uno firma un cheque lo presenta al cobro y te lo pagan esa firma es un endoso recibo la pregunta que me decía usted del recibo no hay mejor prueba del pago que la incluida dentro del título entonces si vos firmás y el banco te paga y te quedan con el cheque es la prueba de que lo pagas lo mismo no pagaré si yo lo pago y lo rescato es la prueba suficiente de que está pago suponente que el tipo dice mirá no el panadillo me tiene una caja fuerte cerrando y ya te hago un recibo por bueno eso es el desconocimiento que hay y después viene la sorpresa claro ahí es si porque el recibo de por sí y el puro título no te hace el cheque si yo presente el cheque al cobro firmé y no me lo pagaron me lo rechazaron que no lo vamos a ver en ese caso esa firma no le genera responsabilidad a quien lo presenta sino que solamente esté identificado el tenedor o sea no es que tiene responsabilidad por el pago de ese cheque si es para qué después te comerás la causa penal por abuso de firma en blanco pero es otra cosa la que a nivel crédito a nivel crédito lo podés ir hasta circular y cobrar por eso ya a veces si viene la causa penal quizás te frena el juicio por la causa penal en sí hasta que no se resuelva pero en sí es valida yo me he encontrado abogado que es una especie rara en el planeta una vuelta le dimos un traslado una demanda y el tipo firmamos yo no por suerte otro abogado le pasó firmó las copias de traslado abajo del todio fue un espacio en blanco le sacaron el pedazo hicieron un pagaré y le ejecutaron después el pagaré siempre ahora me quedo la tara y hago rayas como loca para que no quede ningún pedazo en blanco porque una firma hecha en una hoja en blanco con los requisitos del artículo 101 es pagaré circula por el dozo después les repito es un tema de otro ámbito tengo que ir a otra sede con una especialista hacer la denuncia penal correspondiente pero el garrón del crédito me lo como porque no tengo forma de defenderme de demostrar que arrancó la hoja que lo llenó no hay manera lo hacen la compu están mis firmas listo no hablemos de buena o mala fe todos me acuerden que eso es mala fe pero lo que se beneficia es el crédito entonces el crédito existe es formalmente válido después discutimos quién lo debe pagar que lo pague el que está obligado por haber consignado su firma si yo deposito un cheque dijimos que si lo ponía por metonilla la firma que hacía era en dos sorpresivos si yo deposito un cheque también lo debo firmar antes de depositarlo cuando se deposita el depósito se hace en lo que se llama una entidad depositante el banco girado es donde está la cuenta corriente la entidad depositante o el banco depositante otra entidad financiera distinta si yo deposito un cheque lo firmo esa firma se dice que vale como un mandato que yo le doy a mi banco al banco depositante un mandato que se le da al banco depositante para que gestione el cobro de ese cheque o sea que esa firma que uno consigna cuando va a depositar un cheque no le genera responsabilidad es un mero mandato que uno le da a su banco para que vaya y cobre en mi nombre ese cheque y lo acredite en mi nombre dos opciones que el cheque se paga o el cheque no se paga si el cheque se paga hay tres artículos de la ley de cheques que son importantes que son el 35 36 y 37 y les prometo que hablo de eso de rechazo y nos vamos 15 minutos y nos vamos de la ley de cheque que es la 24 452 con la 24 7 y 37 todo esto hoy a la noche se los voy a subir así tiene todo el material y todo le subí una no al campus ahí al pepe le subí un cuadro no sé si vieron un resumen de quiebra está bueno porque es como un orientativo fíjense porque está bueno para hacer hincapié en esos artículos y no irte más allá una pregunta ¿cuál es el nombre del Facebook? es secreto me tenés que agregar a mí y yo te meto un mate un mate no me tenés que agregar a mí como amiga silvinaa.carnero y yo te meto en el grupo y ¿eso es en el grupo en el grupo en el grupo en el Facebook puse económica derecho y les actualicé un grupo de un resumen de quiebra que estaba bueno porque se da sobre el trámite bien puntual lo que pasa es que usted tiene el campo no sé tiene tantas cosas pobres que yo no lo veo lo último alguno me habita te lo mando por mail y lo sube al campo lo que pasa es que es como tan primitivo que no da para que esté publicado en un sitio oficial no se paga no se paga no se paga no se paga el banco el banco va a responder o sea que el banco va a pagar mal un cheque si paga un cheque confirma visiblemente falsificada si paga un cheque que le falta algún requisito extrínseco o si paga un cheque que está hecho en un formulario que no es el autorizado o sea un cheque trucho que paga un cheque en un formulario que no es el autorizado el banco al momento de pagar lo que va a controlar es la validez formal del cheque el banco al momento de pagar lo que va a controlar es la validez formal del cheque para que estén todos los requisitos que el formulario sea el auténtico que la firma sea la del librador no puede ser cualquier firma tiene que ser la registrada en el banco yo puedo tener dos firmas distintas pero tengo que firmar los cheques con las que ya registré en el banco y tiene que controlar la regularidad formal de la circulación tiene que controlar la regularidad formal de la circulación es decir que quien lo presenta esté habilitado para presentarlo que los endosos sean una consecuencia de otra lo que no controla el banco es que las firmas de los endosos sean válidas porque no tiene cómo controlarlo muchas veces los que trabajan o los que están relacionados con comercio seguramente les habrá pasado o se nos pasa que recibís un cheque de una empresa que estaba a nombre de Gustavo y Gustavo no lo embosó y yo lo quiero pasar si yo lo paso así y yo lo firmo Silvina lo firma obviamente esa cadena entonces está cortada porque el cheque estaba a nombre de Gustavo debía primero firmar Gustavo y después firmar Silvina entregándolo en ese caso le puedo hacer un gancho está malo que le digo pero le puedo hacer un gancho que le diga Gustavo y pasarlo con mi firma y ahí el banco cuando constata después que va a constatar que la firma auténtica es la del librador y que yo estoy habilitada para ir a cobrarlo ¿por qué? porque Gustavo me lo entregó a mí no tiene manera de controlar que la firma sea la de Gustavo obviamente que si ese cheque después viene rechazado a Gustavo no lo podría rechazar porque sé que le hice el gancho pero no hay inconveniente en mientras se mantenga la regularidad formal en tratar de tomar el recaudo que no se corte porque el banco no constata la validez de la firma constata que formalmente un endoso sea consecuencia de otro mira que el formulario sea el valido que la firma sea la del librador y que estén todos los requisitos que yo esté habilitada para ponerlo después ¿qué pasó en el medio? el banco no le interesa el cajero es cajero no es perito entonces cuando uno va a la caja a cobrar un cheque si después no cobraba un cheque o si van lo pasan por una maquinita que esa maquinita detecta que el cheque no sea trucho que el formulario sea válido y mira una pantalla en esa pantalla lo que tiene es la firma registrada del librador en el contexto en el contexto en el contexto de un banco con gente esperando y todo obviamente tiene que ser a simple vista parecida la firma registrada con la cheque si la firma es visiblemente fortificada o sea que a simple vista uno se da cuenta sin hacer pericias de que la firma no es la registrada el banco va a responder por ese cheque es decir que el librador le va a poder ir a reclamar a su banco que le devuelva la plata de ese cheque que está mal abonado pero eso es un tema entre el librador y el banco el tercero se va a ir con la plata de bolsillo a su casa pero cuando la ley hace hincapié a que responde el banco es que el banco le debe devolver ese dinero a su cliente será en cambio responsable el librador o sea va a ser responsable el titular de la cuenta le hace pagó bien el banco y lo lamento el titular no le puede reclamar nada a su banco porque esa plata está bien paga si la firma del cheque no es visiblemente falsificada el cajero no tuvo forma de determinar que era trucha la firma o que el banco pagó cheques extraviados sus sustraídos pero que el librador no cumplió con las denuncias correspondientes el banco pagó cheques denunciados perdón extraviados sus sustraídos pero el librador no cumplió con la obligación de avisar del extraviado o de la sustracción y el banco pagó bien en caso de duda un juez puede repartir la responsabilidad es decir bueno quizá para acá o no según como se hayan dado las circunstancias antes de hacer la denuncia en policía ahora que es por sustracción si es por extravío vas a la central de documentación que está en 25 de mayo entre 14 de julio y 2 de octubre entonces te llevas un formulario pagas 60 pesos y con eso te vas a hacer las órdenes de no pago al banco con eso te alcanza si después ese cheque que vos denunciaste como extraviado lo presentan al cobro tenés que hacer la denuncia penal por presunta estafa pero al principio si vos lo perdiste perdiste la chequera o perdiste un cheque denunciaste el extraviado espera el banco te avisa se presentó al cobro lo va a rechazar y tenés que llevarle la denuncia penal si no le llevas la denuncia penal se le informa como cheque rechazado vamos a ver esto que es importante y ya no la denuncia la hace el librador puede ser el librador o un tercer desposeído el banco no no, el banco no la obligación es del librador artículo 5 del decreto y es algo que lamentablemente se usa mucho en la práctica a veces para evadir pagar cheques pero eso no se opta de pagar el cheque porque el banco te va a repartar el cheque pero ese cheque es un título aviso para explotarse en cualquier expediente por el tiempo opción pago el cheque la otra opción es que el banco no pague el cheque si el banco no paga el cheque lo que va a hacer es rechazar el cheque las causales por las cuales puede rechazar un cheque están previstas en la reglamentación del banco central y son cuatro causales en la reglamentación causales sin fondos defectos formales falta de registración y otros motivos otros motivos otros motivos ahora vamos a ver sin fondos defectos formales falta de registración y otros motivos año 2005 la ley de cheques se modificó y se incorporó el régimen de multas como está previsto ahora que es un tema recontra importante o sea que vamos a hacer una pregunta directamente me rechaza el cheque lo presento al pago ya sea que lo presente por ventanilla o que lo deposite viene rechazado el rechazo tiene que tener fecha hora el rechazo tiene fecha hora firma del tesorero y del gerente del banco y todas las causales de rechazo que se dan en este cheque fecha hora firma del gerente y del tesorero y todas las causales de rechazo sin fondos obviamente hay fondos o no hay autorización para quien descubriera que no incluye todo todo eso donde se sienta se hacen atrás no atrás se pegar un papelito atrás del cheque en el reverso el cheque después del ritimondoso en general por falta de espacio se pegar un papelito que se llama una prolongación y ahí se consignan todas hay un sello ya que viene y te va marcando por qué te rechazaron te siglan por qué te rechazaron se sella se fecha se pone en la hora y porque esa fecha es determinante pues para las acciones para los cómodos de los tratos de prescripción que son cortos es un año para reclamar un día sin fondos defectos formales defectos formales hace hincapié a todo lo que son los requisitos extrínsecos la firma no es verdadera el poder estar mentido está mal el monto todo lo que son los requisitos falta de registración que solamente es para los cheques de modo despedido quedará para otra vuelta porque no vamos a llegar otra vida y otros motivos va ahí en otros motivos se incluye sustracción extravío embargos fallecimiento concurso cuenta cerrada un variante hay ahí dentro de otros motivos la dinámica es la siguiente rechazan el cheque y el cheque el papelito o la compensación de rechazo se lo lleva el tenedor a su casa al cheque se lo dan al tenedor y el tenedor que puede hacer son iniciar las acciones para el cobro de ese cheque caer en un interjuicio demanda gratos argumentos empieza a gestionar para el morano esto es lo que pasa con el papelito el librador el titular de la cuenta va a sufrir consecuencias por estos rechazos una pregunta si hay fondos y falleces ¿por qué no tengo derecho a morar? porque tenés que ir a pagarlos tenés que ir a reclamar ese cheque a la sucesión porque puede que esos fondos estén embargados por otro creador con un mejor derecho en el tiempo y no te pueden pagar o un concurso o una quiebra ya sea de causa o título anterior a la presentación y por más que el rencimiento sea posterior no podés cobrar el cheque se lo dan al tenedor pero al titular si se lo rechazan por alguna de las tres primeras causales sin fondos defectos formales o falta de registración al titular se le va a imponer una multa si el cheque es rechazado por las tres primeras causales esta dejémosla de lado por el motivo por las tres primeras causales al titular se le va a imponer una multa esa multa va a ser de 100 a 50 mil en realidad es una multa del 4% perdón del montón del cheque mínimo 100 pesos máximo 50 mil por cada rechazo de un cheque por las tres primeras causales se impone una multa al titular de la cuenta que es del 4% del monto del cheque mínimo 100 pesos máximo 50 mil que se debita en forma automática de la cuenta corriente y que se destina esta es la parte graciosa a un fondo común para inversión en la educación porque son fondos son fondos que se destina al banco central la multa se debita y se manda una cuenta del banco central y esa cuenta o esos fondos supuestamente se destinan al fomento de la educación pública por favor el día que vean un cartel de un fomento de la educación pública del banco central saquen la foto y mandenmelas porque no lo vi nunca en mi vida pero a ver hay una dimensión cerca de Galay que dice este distrito ¿en serio? sí puede ser hay una pero ¿un sello de central o no? no me voy a decir ¿un sello de central? ¿está un Galay en la dependencia creo que está discapacitada o no lo puedo decir ah después voy a pasar porque no está que nada con una rara además además el banco central ahora vamos a seguir con el tema de la lista además el banco central maneja tres bases de datos la base central la base central la base perdón del central de chiles rechazados la base de cuentas cuentas correntistas y la base de cheques extraviados o sustraídos central de cheques rechazados central de cuentas correntistas inhabilitados o central de cheques extraviados se rechaza un cheque por las tres primeras causales y automáticamente por una cuestión legal se le impone una multa esa multa en principio se le evita en forma automática de la cuenta y es de este momento si no hay fondos en la cuenta o el titular tiene la cuenta cerrada tiene un plazo de 30 días para pagar la multa por cada rechazo hay una multa siempre que sea por las tres primeras causales me evita la multa automáticamente si no hay fondos o la cuenta la tengo cerrada tengo 30 días para pagar la multa si no pago la multa la consecuencia es el cierre de la cuenta más la inhabilitación del cuenta correntista si no pago la multa la consecuencia es el cierre de la cuenta más la inhabilitación del cuenta correntista para operar en todo el sistema financiero ¿eh? 30 días sí, ahora la inhabilitación sí ¿sin fondos, efectos formales o falta de registración? para las tres primeras no ¿el sistema del exterior no puede acreditar con la multa? no la meto pago la multa es así determinante 30 días corrido la inhabilitación en principio dura 24 meses dos años salvo que te pague la multa que motivó el cierre y te rehabilitan a los 30 días o sea podés rehabilitarte antes pasados los 30 días no pagaste te inhabilitan te cierran la cuenta y te inhabilitan bueno y después pagarás la multa y te vuelven a habilitar es una cuestión de besitos nada más sí hay que ver que banco después te acepta habiendo estado inhabilitado bueno otra cosa antes se usaba antes no terminé no terminé antes antes la cantidad de rechazos estaba tarifada por la ley dos cheques sin fondos en el año se cerraban las cuentas ahora la cantidad de rechazos que uno tiene en el factor que uno puede tolerar lo pasa con un subanjo y el trabajo va a tener 10 cheques sin fondos en el año por decirte lo único que sabe es que por cada rechazo sin fondos hay una multa y si no paga la multa se cierra y tiene agilito pero la diferencia es que este cierre de cuenta es legal el otro cierre de cuenta es contractual yo puedo tener 10 rechazos sin fondos pagué todas las multas pero igual el banco dice hasta acá llegamos contractualmente te cierro la cuenta el otro caso por un cheque si no pagas la multa también te pueden cerrar la cuenta de cuenta no es que te puedan cerrar te cierran la cuenta y te inhabilitan es distinta la consecuencia el no pago de multa es la real el cierre y la inhabilitación hoy en día la inhabilitación solamente viene de la mano del no pago de la multa antes de la reforma la inhabilitación viene de la mano de la cantidad de rechazos ahora puede tener 15 rechazos el banco te permite 15 rechazos al año mientras juegue la multa la cuenta de la defensa vigente llegaste al 15 y el banco te dice listo ya está contractualmente te va pero seguís habilitado te vas a otro banco distinto es el caso que entre esos 15 te comiste una multa te cerraba y te inhabilita entonces no puede tener ningún banco sin agilizarse entonces por cada rechazo me impone una multa y esta multa se debita automáticamente si no tengo fondos o hasta la cuenta cerrada tengo que pagarla 30 días no la pago me cierro la cuenta y mi mamita que como bien destacó Gustavo no tiene nada que ver con la cantidad de rechazo la cantidad de rechazo por cualquier motivo que sea se pacta cada cliente con el banco lo que no tolera la ley es que por cada rechazo hay una multa y si no te paga la multa es causal de cierre y de inhabilitación de las dos cosas ¿hasta ahí vamos? la inhabilitación solamente viene de la mano del no pago de una multa no hay otra forma de inhabilitar en cuenta con la multa los tres cheques que traen aparejados multas además se informan de la central de cheques rechazados o sea el cheque se lo devan a tenedor al librador le impone una multa y este rechazo se informa de la central de cheques rechazados si además no pagué la multa y me inhabilitaron me van a informar de la central ¿ok? con la correcispa si no es inhabilitado si además me pusieron la multa y no la pagué me inhabilitaron y me informan de la central de cuentacorrentistas si no es inhabilitado en la central de cuentacorrentistas que están inhabilitados se informan los que están inhabilitados por multa y los que están inhabilitados judicialmente por ejemplo un quebrado pero no hay otra manera de inhabilitar a alguien si es que no es un juez lo dispone o por el no pago de una multa esta central que es la que más preocupa a todos en la práctica que es la central de cheques rechazados se asientan todos los cheques que fueron rechazados por las causades que traen multa y el gran descontento de la gente ¿cuál es? pago la multa y ya este cheque la general de los clientes dice pero yo pagué la multa listo en realidad ahí lo que se asienta es que el cheque fue rechazado por 100 fondos de efecto formal en su falta de registración entonces para yo poder sacar la información de esta base de datos ¿qué voy a tener que demostrar? que este cheque lo pagué lo ha rechazado pero que yo logré rescatarlo de alguna manera posible y que pude demostrar que ese cheque está pago para sacar mi antecedente de no pago la gente eso no lo maneja entonces pago la multa y evito con que se lo en la cuenta y me lo minten pero para sacar la información de la central de cheques rechazados lo que tengo que hacer es cancelar el cheque y soy media boxe con esto porque en la práctica pasa mucho abogados y contadores también los contadores muchas veces encargan de esto y es el punto 8 de lo fácil que es una resolución de lo algo central que nadie tiene en cuenta y es lo que después se sanea la información de un cliente pero perdón ¿qué te perjudica que quedes marcado y que te haces? ah quedes afuera del mundo valerio aunque tengas uno el otro día un cliente re grande que tengo informó mal el banco el cheque lo informó como rechazado y en realidad era como extraviado y le cortaron dos proveedores y le cortaron el crédito así tenés un cheque rechazado le cortaron la cuenta corriente le cortaron la cuenta corriente y le dijeron todo un efectivo o listo se terminó y nos proveen de cosas grandes que es imposible para decomiarlo ¿y el banco hace un desacidimiento? no pudimos ir al banco a decirle mirá que estaba hecha la denuncia en término bueno hacer todo o presentar yo por suerte como soy media doce tenía todo documentado las presentaciones que había hecho en el banco había sido una desinteligencia del chico de cuenta corriente que lo informó mal en vez de la central del cheque extravió lo informó a la central del cheque rechazado le cortaron el crédito a dos empresas así vieron esa información y te la cortan porque es común que cuando yo trabajo te entraba el consejo de nota del derecho porque le aumenta le ponen los gastos administrativos es normal no sé lo creo que se trabaja en hacer bueno pero hay que hacerlo porque si no el cheque te queda informado y la información por la ley de riesgato dura cinco años entonces no es una cuestión que la podés sanear en veinticuatro meses o en doce meses para yo poder sacar la información de la central lo que tengo que hacer es cancelar el cheque para cancelar se presenta el mismo que se ha reclacado o sea hay cuatro opciones posibles ¿cómo cancelo un cheque? primera opción como bien dijo ella presento el cheque que me rechazaron en el banco ¿cuál es la lógica? el cheque lo tenía el tenedor si lo tengo yo pues lo levanté que lo rescaté y se lo entran y lo pidieron que recuperé el cheque porque lo pagué entonces ese cheque rechazado el mismo instrumento lo llevó al banco y queda el cheque cancelado la segunda opción es también que lo mencionó ella es depositar en la cuenta el monto del cheque más los intereses desde la fecha del rechazo y los gastos por el rechazo hago una nota y digo señor banco vengo a depositar estas sumas para este cheque entonces libro un nuevo cheque para cobrar esas sumas queda documentado que estoy queriendo pagar este cheque en particular entonces depósito en la cuenta no todas las opciones son posibles porque tal cheque lo tiene un tenedor que no sé ni dónde está o la cuenta la tengo cerrada y no puedo depositar entonces son variantes que me da la ley model material y la herramienta la tercera opción es presentar en el banco un recibo con firma certificada del tenedor ¿dónde declaré que cobró? que le pagué ese cheque y ahí usted me va a decir pero si antes me dijo que el recibo no vale me va a decir ¿qué diferencia hay acá? que siempre que rechaza un cheque el banco se queda con una copia y acuérdense que siempre el tenedor firma a quien lo está presentando siempre firma el cheque entonces está identificado quién es el acreedor en un pagaré no tengo forma de identificar quién es el acreedor entonces al tener registrado quién fue el que lo presentó porque lo hicimos firmar antes de que lo cobre por caja o que lo deposite tenemos forma de demostrar que a esa persona le pagué entonces el banco se queda tranquilo que a ese sujeto yo le pagué ese cheque el recibo tiene que tener firma certificada porque puede que el acreedor esté en Rosario y en vez de mandarme el cheque me manda el recibo firmado y le quedó ¿qué dinero? ¿me quiere presentar en el banco un recibo con firma certificada del tenedor legítimo? el tenedor no sé qué el tenedor del cheque o no donde conste perdón donde conste que le pagué ese cheque o sea el recibo tiene que estar identificado el cheque bien el banco sabe que le pagué al tenedor porque lo tiene identificado en la copia del cheque la última opción es que si no sé quién lo tiene no tengo cuenta abierta tengo la posibilidad de hacer una consignación judicial ¿una? consignación judicial otra forma de cancelar el cheque yo para cancelar el cheque no tengo plazo puedo cancelarlo mañana pasado o dentro de seis meses pero si lo cancelo dentro del plazo de treinta días del rechazo si lo cancelo dentro del plazo de treinta días del rechazo la multa se reduce a un cincuenta por ciento plazo para cancelar el cheque no tengo porque quiero sacar la información del central pero si cancelo el cheque dentro del plazo de treinta días del rechazo la multa se reduce a un cincuenta ¿eh? el cincuenta por ciento sí de la multa ¿pero la multa se montó pico? de cien a cincuenta mil cuatro ¿eh? y si te la dedicaron te devuelven el cincuenta por ciento dentro de los treinta días te van a reintegrar el cincuenta por ciento ¿está claro? todo una cosa es la multa por el rechazo otra cosa es la información en el celular la causa de los tres motivos no trae aparejada multa ya con esto terminamos la causa de los tres motivos no trae aparejada multa o sea que la causa de los tres motivos no hay que cancelar el cheque porque no se informa como rechazado no te trae multa ni se informa la central de cheques rechazados lo que sí puede traer los tres motivos es que te permitan no sé diez cheques extraviados en el año y te cierre tu banco la cuenta pero una cuestión entre el banco y el cliente lo único que pasa con otros motivos es que si se rechazó por extravío o sustracción se informa en la central en la tercera parte de datos que es la central de extraviados o sustraídos ¿viste el caso que se embargan cuentas porque las que yo nací en los depósitos y arba sí guarda claro que les encanta ese cheque viene de vuelta muchas veces sí por otros motivos no te trae multa no se informa en ningún lado y cuando levantes el embargo lo cambiarás y volvés a meter un cheque el tema es que sea por otros motivos por ejemplo y sin fondos si es sin fondos ahí te trae multa y además te informan en la central de cheques rechazados o sea te entró el embargo y te comió todos los fondos te lo van a informar por embargo y por sin fondos por las dos cosas porque a veces arba te retiene la plata no solamente te embarga sino que te hace así te la embarga sí sí te la embargan y te la dejan lo último y ya nos vamos remitirosa el librador son todas herramientas igual prácticas el librador tiene la posibilidad de pedir la revisión de los rechazos que haga el banco son dos renglones y se van lo prometo lo prometo lo prometo el librador tiene la posibilidad de revisar los rechazos a través de una acción judicial que está en el artículo 64 que es la acción de revisión de rechazos bancarios 64 la ley de cheques que uno tiene 15 días para iniciar esta acción el titular de la cuenta tiene 15 días o sea te rechazas mal un cheque y querés agraviarte y lo que tiene esa acción de particular es que el inicio del juicio es suspensivo de la multa o sea que te evitas la multa y te salvás de que no te inhabiliten porque no te ponen a gritar si no hay multa la particularidad de este juicio es que es suspensivo de la multa pero tiene las costas y todo obviamente es un juicio y quiere un abogado y todo bueno depende del rechazo claro tengan en cuenta requisitos extrínsecos del pagaré la estructura del cheque como es las tres partes que intervienen los rechazo y cuándo paga bien y cuándo paga mal y todo el tema de las bases de datos posibles temas es lo más importante de todo esto después igual le voy a subir unos cuadritos para que tengan todo y nos vemos el miércoles que viene del miércoles pobre los hago copiar un montón pero bueno si la realidad es que si copian todo para que estaban esas rechazo cobrado chau chau Gracias.